¡Se viene el estallido! ¡Se viene el estallido! ¡Poca serifinalista de la Copa Argentina! ¡Lo espera estudiantes de la plata! Puede pasar que en esta Copa pongan el corazón, pero que la mente esté en obra. En la Copa Argentina, pudo pasar cualquiera. En vivo, este miércoles a las 20.30, en Taze Sports y en Taze Sports Play.